Royal Party afronta su quinto partido de visitante en la actual edición de la Copa Tigo. El rival de turno es Wilterman, que viene de rescindir contrato con el técnico Ponce. Para encarar este partido, Julio César Valdivieso podrá contar con Gamer Justiniano, que estuvo ausente en la victoria ante Independiente por expulsión. Ahora, para visitar al aviador, se encuentra a disposición del entrenador. Sí, como voy a decir, ya mentalizado en el partido que tenemos contra Esteban. Cumplí mi partido de subvención, pero bueno, ya muy motivado de volver y poder aportar en el equipo con lo que sé. Y bueno, de ahí en más creo que el día de hoy tratamos de hacer bien las cosas y vinimos a hacer fútbol. Y creo que el equipo está para poder ir a Cochabamba y volvernos con las tres unidades. En el último partido, ante el campeón boliviano, Mario Mejano fue otro de los jugadores que estuvo ausente por molestias físicas. En ese mismo encuentro, Widen Saucedo salió expulsado. Para encargar la fecha 9, Royal Party llega motivado y convencido de su juego para conseguir puntos en Cochabamba. Sí, motivadísimo. Siempre cuando el equipo gana y se juega bien, se está muy contento, se trabaja mucho mejor durante la semana. Y eso es mente positiva para nosotros, para poder ir a Cochabamba y poder traer un buen resultado. La verdad que el equipo se caracteriza en ir a jugar esas canchas y hacer buenos partidos y siempre traer buenos resultados de allá. El último encuentro entre ambos equipos en el Félix Capriles terminó con victoria a favor del local por 4 a 1.